¡No! ¡Que ya está! ¡Banen, el que puso ya está! ¡Se los pido, por favor! ¡Que cierre el ojete, boludo! ¡Ay, boludo! ¡No, no, no! ¡Qué gana de tener un... ...de ir a una mercería, boludo! ¡Comprarle un cocedor a la vieja, boludo! ¡Y coser telano, boludo! ¡Sos un hijo de mil puta, boludo! ¡Qué bronca que tengo, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Qué gana de... ¡Banen, no, por favor! ¡Se los pido, por favor!